¡Oh! Yo le canto a mi familia esta bonita canción Mi nombre es Josué Figueroa, como un alivio Sobre el día que yo vine a su voz Dejo un modo de un fiestón Porque Che, la había parido este anclito de Dios Un diecinueve de mayo, todo el repago del sol Mi madre, divina y bella, me llena mi rejillo A mi coca dolorida, papá me irá con dolor Tranquila, Che, la tranquila, ahora viene un rincón Vendré jugar pañales, cancún y miguelos Que ya no llame un coco, será la solución Tendré estar fuerte, bajo alimentación Juguete y buena ropa, te será con mucho amor Y no dice a mi familia, ¡contesta! ¡Se recibió! ¡Rrua! ¡La caí, toma el solpita! ¡Oh, orgulloso y les canto! ¡Pensales del corazón! ¡Revolución del tanto de ustedes La valiosa intención de mi abuelita Isla Se también se dedicó a cuidar mi chiquitito y brindarme su calor Además de todo un día que me da tu delito Con la mañana y de noche, traería un regón No me aguantaba por otro, cuando pongo el tambor Cuatro unas maracas, como en la pancón Yo saludo a mi vecino, aprovecho la canción Allá en ida y en negro, te cubre de bozón Hasta la chava en frente, te cubre de bozón Espero no me regañe por esta reina canción Ahora a mi familia